¡Hola, terrícolas! En este video vamos a comprobar si estos tres experimentos funcionan de verdad. El primer experimento es el arcohélico. Lo que necesitamos hacer es llenar tres recipientes con agua. El paso uno es echar un color en cada recipiente. Bueno, vamos a empezar. Vamos a mezclar. Listo. Después con una servilleta vamos a enroscar la servilleta. Hacer rollitos. Así de esta forma. Listo. Y así es como debe de ir quedando. Yo aquí me voy a quedar a esperar. Ya lo dejamos aquí aproximadamente una media hora. Pero a este experimento yo le doy un me gusta. Si tú tienes otros colores no pasa nada. Puedes hacerlo tú con tus colores. Ustedes también lo pueden comprobar. Este si les resultó pongan en los comentarios. Ok, vamos a probar el segundo experimento que se llama clip viviente. Este clip se supone que se debe, por ejemplo, lo hechos en agua caliente. Todo desarmado y todo. Y cuando al tocar el clip, el agua caliente se va a volver a armar. Con ayuda de un adulto caliente en agua caliente. Bueno, caliente en agua. Con ayuda de un adulto agreguen agua caliente un topper. Y después echen el clip y pues vamos a averiguar. Aquí tengo mi clip todo desarmado y podemos verlo a intentar. Eso no. Fue fake. Este, no sé si sea otro tipo de clip o no sé, pero este experimento no funciona. Bueno, para el segundo experimento que como aquí le llamamos torre de hielo. Agregamos un hielo. Sigue agregar agua a punto de congelar. Guau, amigos, estoy sorprendido. Aquí está la torre de hielo que como dijimos, este es el quinto intento. Lo tocas pero así súper despacito y es hielo, así hielo, hielo, hielo. O sea, tampoco le hagas así, ¡paz! Pero, o sea... Guau. Es que está tan impresionante. De verdad se los ruego que lo intenten en su casa para que experimenten. Bueno, nosotros lo intentamos con otras botellas que son un poco más gruesas. Pero después encontramos esta botella y la verdad sí funcionó, se los recomiendo mucho. El agua tiene que estar casi congelada, así a punto de congelar. Pero la verdad sí funcionó. Sí, yo le doy un like. Bueno, amigos terrícolas, a mí me encantaron estos tres experimentos con agua. Si a ti también te gustaron, dale like a este video, compártelo con todos tus amigos y síguenos en las redes sociales como Planetarium Torreón. Bueno, ya saben que yo me llamo Valentina y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.